Las primeras palabras de la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, tras visitarle en la cárcel. Decía que nadie está preparado para vivir algo así, desde luego es verdad, ¿no? Porque cualquier madre, por mucho que sí que sea un asesino, que haya hecho, que no haya dejado hacer, es un momento malísimo, desagradable y tener que ver todo, ¿no? Y reconocer quizá que ha hecho tu hijo eso, y ha de ser, pero fuertísimo, ¿no? Porque si al cabo, pues no sé, es un palo, es un palo bastante complicado. Dice que Daniel está tranquilo y que solo espera que se resuelva todo. Lleva diez días y está bastante mejor dentro de lo que cabe, decía. Cuando todo el mundo pensaba que Silvia iba a guardar silencio, pues ha hablado con la prensa para agradecer el trato que está recibiendo durante sus primeros días en Tailandia. Ha sido tras la salida de la segunda visita que ha hecho a su hijo, Daniel Sancho, en la cárcel, cuando ha dicho sus primeras palabras que son muy significativas, pues dejan claro cómo se encuentra Daniel y después de que la policía tailandesa le haya acusado de cometer el crimen de forma premeditada. Os agradezco mucho el interés, el respeto y la empatía, empieza diciendo Silvia. Después ha desvelado cuál es la situación de su hijo diciendo que está siendo muy difícil, pero que Daniel está bastante mejor, que está tranquilo, que lo están tratando muy bien. Y con gafas de sol oscuras y con el semblante más relajado que en su primera aparición, Silvia se ha dirigido a los periodistas diciendo, yo no soy del medio, no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en televisión y os agradezco mucho el respeto, declaraba. Después ha reconocido que tiene esperanza de que todo se solucione, que dice que Daniel está tranquilo, que solo espera que se resuelva todo, que lleva diez días, que está bastante mejor dentro de lo que cabe. También ha manifestado que considera que a su hijo le queda un largo camino por recorrer, camino que no va a ser fácil, que nadie está preparado para vivir algo así y declaraba a modo de conclusión. Después ha explicado que está algo más tranquila, que sobre todo después de ver cómo se está tratando el caso en España. En su primer momento también salió publicado que Silvia y Rodolfo habían viajado a Tailandia nada más enterarse de lo sucedido. Incluso que se dijo que tenían pensado pasar allí una temporada. Sin embargo, los hechos han demostrado que ha habido un cambio de planes. Silvia ha tardado un tiempo en llegar a la isla y hay un motivo hasta la fecha que no ha podido recibir visitas. Daniel, como ya sabemos por lo de estar en coronavirus, ¿no? ¿Cómo serán las visitas de Bronchalo a Sancho? Pues la expareja de Rodolfo Sancho podría reunirse con su hijo de forma puntual y a través de una mampara. Las autoridades han puesto unas normas muy claras. El joven cocinero tendrá que atenerse a un tiempo limitado si quiere ver a su familia. De momento su padre, Rodolfo, está en España, concretamente en su casa de Fuerteventura, donde vive desde hace seis años. Silvia y Rodolfo Sancho se conocieron en la escuela de interpretación, pero ella cambió de rumbo. Nunca se ha sentido cómoda delante de las cámaras y ha ocupado un discreto segundo plano. Por eso ha sorprendido tanto que haya dado sus primeras declaraciones. Todo el mundo pensaba que ella iba a guardar silencio tal y como hizo cuando llegó a la cárcel el primer día. La verdad es que no sé qué hay que resolver. Entiendo que es la madre y que el hijo es español, pero esto no es correcto, nos importa un huevo como esté y no hay nada que resolver. Es un carnicero descuartizador acortado en trocitos a una persona y se siguen buscando los restos por toda la isla. Por favor, no deberían darle voz a una madre. Ya está bien, yo creo. Esto es uno de los comentarios que se han hecho por Instagram de algunas personas. A ver, yo vuelvo a repetir. Sí que este chico no merece nada porque se ha hecho de todo, todo eso de lo que se acusa. No se merece nada, ¿no? Pero también hay que tener un poco de tacto quizá con la madre, sobre todo, por el mal momento y desagradable tener que reconocer y ver que su hijo ha hecho y cómo es lo que está pasando. Entonces no hay por qué faltar a la madre y decir que si no deberían darle voz y todo esto. Vamos a separar cosas y no tampoco a juntar, ¿no? Él no se merece nada porque si ha hecho todo eso, vuelvo a repetir, no se merece nada. Pero la familia tampoco veo yo que tenga culpa de las reacciones que ha tenido él, ¿no? Nadie está preparado para recibir una noticia así, ¿sabes? No nos prepara nadie para esto. Son las primeras palabras de Silvia Bronchalo en su segunda visita a Daniel en la cárcel de Cosamuy. Os agradezco muchísimo el interés, el respeto, la empatía, por favor. Para mí ha sido muy difícil porque yo no soy del medio, no soy mediática, yo no tengo ningún interés en salir en televisión ni nada, creo que lo sabéis. Comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien y, bueno, pues solo esperar que se resuelva todo con mucha tranquilidad. Lleva 10 días, está bastante mejor o, bueno, dentro de lo que cabe y, bueno, pues que ya se resolverá la situación. ¿Y os ha emocionado al verte? Sí, claro, y como yo también. Bueno, muchísimas gracias, ¿vale? Era a primera hora de la mañana de ayer cuando Silvia llegaba a Tailandia y directamente se dirigía a la cárcel de Cosamuy. La madre de Daniel Sancho bajaba de un taxi y con semblante serio entraba en prisión acompañada del personal de la Embajada Española en Tailandia. En esta ocasión entraba sin querer dar ninguna declaración, solo con el deseo de ver a su hijo. Lo mismo ocurría a su salida. Van a ir bajando el nivel de intensidad emocional y van a poder comunicarse desde un estado emocional mucho más tranquilo, ¿no? Al principio siempre es esa intensidad. Sí que es cierto que al final el cristal, porque el abrazo, la caricia, no deja de ser también algo que sube mucho la serotonina, las endorfinas y que al final muestra muchísimo, ¿no? Entonces también el no poderse tocar les va a generar una frustración que quizás haga mella en esa comunicación que puedan tener a través de un cristal. Pero percibo su hijo, también es cierto que los códigos que se tienen en familia y lo que ellos hayan hablado en la intimidad, obviamente no lo van a transmitir a la pensa, ¿no? También es cierto que ellos se están colocando en... porque podrían o ponerse en el lado positivo, en el lado negativo y yo lo que veo en ella es que se están colocando en una posición de esperanza que les va a permitir encontrar soluciones. Porque además se le ve muy tranquila y muy entera y da la sensación de que en esa conversación ella ha recibido algo que le ha dado esperanza. Que esté entera ahí no significa que no se vaya a derrumbar dentro de 10 minutos cuando llegue al hotel o donde quiera que esté. Puede ser, pero públicamente no. El hijo y ella han empezado ya a cumplir una condena desde que ha sucedido estos hechos. Pero ella ya ha aceptado la mayor, ella ya ha aceptado que ha pasado. No solamente es la víctima, la víctima de los familiares colombianos, que les transmito mis condenencias, sino también la familia de este muchacho, de Daniel Sancho y por supuesto su madre. Es muy importante en prisión que tengan contacto con el entorno familiar. Ahora, como decimos, están en una prisión amable, pero si tuviera que tener una condena en otra prisión, cumplir la condena a lo mejor en Bangkok o en otra cárcel peor, será muy importante que les vayan a visitar continuamente porque es su esperanza. A pena de muerte y que prácticamente era inminente. Se está hablando incluso de que el juicio se pudiera celebrar en diciembre. Cabe recordar que en Tailandia existen dos recursos más. Es decir, si la sentencia fuera condenadora, cabe un recurso y luego con posterioridad al Tribunal Supremo. Y desde el 15 de julio de 2016, Tailandia también se somete a la supervisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es decir, si ha habido algún tipo de regularidad procesal, siempre que se haga constar en todo y cada uno de los procedimientos, luego podría recurrir a esa instancia internacional. Las visitas no tienen una duración determinada, que es lo que ha sucedido en el día de hoy. Lo que yo os explicaba es que si viene sola, perteneciendo solo a esa lista de 10 personas que designa Daniel, si no viene acompañada en la embajada, entonces sí que se tienen que regir por esas visitas de 20 minutos. Siempre que venga con personal de la embajada, las visitas pueden durar más. De hecho, hoy ha recibido la visita de su madre y luego también la visita de la persona de la embajada. ¿Pero y esto es algo que decide la embajada, que lo solicita la madre o es normal que siempre vaya a la embajada acompañando al familiar? Lo que nos dicen desde prisión, que es algo que los ciudadanos extranjeros que vienen a ver a presos, que también son extranjeros, pueden hacerlo de esta manera. Son las normas de la prisión y en este caso se está haciendo así a través de la embajada española. Si ha sido Silvia Bronchalola la que le ha pedido a la embajada que siga acompañándola o no, lo que nos han dicho desde la embajada es que van a estar a disposición, que van a hacer toda esa cobertura diplomática que le requiera el caso. Por medio, esa es toda la comunicación que Daniel Sancho puede tener por el momento con el exterior, en este caso con su madre. Son una vez al año y durante dos horas y media son las normas de la cárcel. El vis-a-vis, como lo conocemos en España, es algo excepcional. Fuera de eso, las visitas son sin contacto. Llamadas o videollamadas, hasta tres a la semana, pero son intercambiadas por visitas. Es decir, si realiza una conexión telefónica, ese día nadie podría ir a verlo. En principio no, solo si se trata de una visita familiar y alguien de la embajada, como está ocurriendo en estos primeros días. El encuentro ha durado todo lo que han querido ellos, que dure, efectivamente, 45 minutos. Con la madre 45 minutos, conmigo 15-20 minutos. Es decir, que según las normas de la prisión, sus padres no podrán ir juntos a verlo el mismo día. Ha tenido que anotar en una lista para poder recibir esas visitas. Sé que puede recibir solo visitas de un listado de 10 personas que le ha tenido que señalar previamente. 10 personas. Pero no sé cuántas visitas puede recibir al día. ¿Sabe cuántas visitas en ese listado? No, no lo sé. Sé que sus dos padres sí.